¡Suscríbete al canal! 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 amados, no hace falta que me hables para saber lo que piensas, si me dijeras te amo, el cielo y la tierra se unieran, no hace falta mirarte para saber que eres bella y es el perfume que hay en tu piel, tan natural como el manantial, tus cualidades me vuelven loco, son el motivo de mi suspirar y tu te alegras he traido cinco rosas que he cortado con mis manos para decirte que te amo, vida mía sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultarlo, aunque me esconda la mirada me delata si la gente entendiera como es que yo a ti te amo, yo te juro no hablaría más de mi que barte de mi dolor, que no lo puedo ocultar, que me amarla y no me deja salir tú sabes que yo a ti no te he olvidado, que el tiempo lentamente me ha enseñado eres tú lo que mi alma necesita y que sin ti solo soy un teléfono ocupado y entiendo que yo no he sido un santo, que me duele haberte engañado estoy pagando un alto precio que no aguanto, yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar si la gente entendiera como es que yo a ti te amo, yo te juro no hablaría más de mi que barte de mi dolor, que no lo puedo ocultar, que me amarra y no me deja salir tus padres no me aceptan en casa y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez, tus caricias, tu cuerpo me llaman ay no, no, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré tú eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar tú eres quien a mí me tiene loco me tiene loco no importa el peligro yo te quiero ver no me importa quien me busque contigo estaré no me importa el que diga que por ti ando loco te robaré esta noche Te pasaré esta noche Te pasaré esta noche Serás mi esta noche I'ma steal your heart Let's go Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yeah Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Tan parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo no existo Por la ruta desaparecí Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se haga pedazos mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tuve un entierro Solo piensa que allí va atendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Evita Sentimiento Qué lindo amor Si algún día al llegar a la iglesia Donde le curan las nuestras vidas Tú le rezas un poquito a mi alma Y me ponen la vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú lloras Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tuve un entierro Solo piensa que allí va atendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Y si algún día al cruzar el camino Y repite tu beso Como un entierro Y solo piensa que allí va atendido Aquel hombre que un día fue su dueño Que un día fue tu dueño Que un día fue tu dueño Que un día fue tu dueño Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella El diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero huele a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Y repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible No lo puedo aceptar No es normal si tú no estás conmigo No es normal si tú no estás conmigo No es normal si tú no estás conmigo Know, ya, 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 ya No es normal si tú noás Que bonito Langlas, langlas El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión movada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión movada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas